Bueno, ahí está. ¿Vale? 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 Vale. Venga, ponte ahí, voy a ir para allá. Bueno, pues que estabilidad. Andale. Creo que no con los pelos. Está bien. Está bien. Venga. Venga. Vamos a ir. Esto no tiene buena cara, eh. No tiene buena cara. ¿Sí? ¿Quién quiere saber? ¿Ocho? ¿No? No me he equivocado la cruz, pero Y aún así Sí, es que yo flipo